Luis Guermán, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, cada 15 días participa aquí en este espacio y nos tiene la visión de lo que hace falta en distintos rubros desde el punto de vista de la sociedad civil organizada. Adelante Luis. Héctor, buenas tardes. Platicándote una historia que vivimos hace apenas unos días. En la línea nacional ciudadana contra la trata, el 01-800-5533-000, recibimos la llamada de una mujer pidiendo información de cómo poder hacer una denuncia sobre este terrible delito en trata, en este caso específico, sobre trata sexual. Desafortunadamente, la llamada no pudo completarse, pero sí nos quedamos con gran parte de la información que ella transmitía. Unos días después, recibimos otra llamada, en este caso de un hombre, en donde él proponía y pedía información de cómo poder ayudar a una amiga que estaba siendo víctima. Gracias a metodología y sistemas en donde puedes comparar la información, nos dimos cuenta que se estaba hablando de la misma persona y que ambas informaciones podían dar información certera. De esa manera, entregándole esta buena información a autoridades capaces, competentes, comprometidas y confiables, pudieron hacer una magnífica investigación, detener a los delincuentes y, lo más importante, rescatar a una víctima. Es así, Héctor, como demostramos todo lo que podemos hacer juntos, como ciudadanos, como sociedad, para liberarnos de este terrible delito que es lo que se ha llamado la esclavitud del siglo XXI. Ayúdanos a difundir la línea 01-800-5533-000 las 24 horas, los 7 días de la semana y así poder seguir generando casos de éxito. Contamos contigo.